Queridos amigos, yo sé que ya no me merezco nada, que soy basura, pero primero tuvimos a Elastigirl y ahora tenemos a Bryce Dallas Howard. Vamos bien, vamos bien, sigamos así. Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas y en esta ocasión vamos a hablar de Jurassic World 2, El Reino Caído. Pero antes de comenzar, me gustaría dejarles saber que este video está patrocinado por Amino. Amino es una aplicación dedicada a la creación de comunidades para fans. ¿Acaso te gusta Disney, South Park o cualquier otra caricatura? Pues realmente cualquier fanático de cualquier cosa tiene un lugar garantizado en Amino. Y debido a la ocasión, me encantaría invitarlos a que me acompañen en la comunidad de Jurassic Park Amino. Un lugar completamente dedicado para los fans de esta saga. Y sirve para enterarte de noticias, publicar tops, participar en chats de rol, quizzes y muchas cosas más. De hecho, puedes utilizar la zona en vivo para ver quién está conectado y todo lo que hacen. A mí me puedes encontrar como caja de películas y de hecho necesito tu ayuda para lo siguiente. Te invito a que busques mis dos encuestas y contéstame. ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor película de Jurassic Park? Es hora de que descubramos la verdad. Querido amigo, puedes encontrar los links abajo en la descripción para que te unas a nosotros en Amino. Pero bien, esta es la secuela Jurassic World. Y como saben, la isla no está en el mejor estado. Debido a los hechos de la primera película, lógicamente ha sido abandonada, pero su volcán ha vuelto a reactivarse. Por lo cual, un debate bastante importante se ha librado acerca de si vale la pena o no rescatar a todas las criaturas que aún habitan en esa isla. Pero sin importar cuál es la respuesta a ese debate, nuestros protagonistas, Owen y Claire, no se detendrán para intentar liberar a todos los dinosaurios de una vez por todas. Queridos amigos, aquí tienen un consejo. No vean ninguno de los malditos trailers. Convierten a una película aburrida, domada y predecible en algo incluso más aburrido. Yo puedo admitir fácilmente que no soy el mayor fanático de las películas de Jurassic Park. Pero sí estoy muy consciente de que esta nueva dirección de Jurassic World no es igual de seria, oscura y sobre todo sorprendente que la película original. Pero eso, al menos a mí no me importó. Era una película divertida. Por supuesto que a muchísima gente le molestó, pero al menos yo creía que era una aventura fácil de ver que podrías disfrutar. Y el reino caído ya ni siquiera es eso, ya le quitaron toda la diversión. Pero un enorme punto a favor que le puedo dar a esta película es que me entretuve mil veces más viendo a Owen y a Claire en esta ocasión que en la película anterior. El personaje de Chris Pratt sigue sin tener el menor de los desarrollos. Pero sí tiene más momentos comédicos, tratan de que conectemos con él realmente debido al lazo que tiene con Blue. Y claro que Chris Pratt como Owen Grady es un excelente hombre de acción. Claire por otra parte, sí pude recordar su nombre esta vez. Y tiene más personalidad y su rol está más claro que la vez anterior. Finalmente le dan a Claire algo que importe de manera apasionada, por lo cual los dos juntos son un dúo decente. Y también todas sus escenas de acción en la isla son la parte más emocionante de toda la película. Todo el comienzo del reino caído es algo duro y algo lento, pero cuando finalmente llegan a la isla la película se empieza a poner buena. Y absolutamente todo lo de la isla no decepciona. Esta sección es la mejor parte de la película junto con la plática de dinosaurios. Yo sé que no es la primera vez que se habla de esto y de hecho son conversaciones icónicas de la primera película. No sé si es igual de efectivo que en las películas originales, pero al menos Jurassic World 2 trata de hacerte escoger un lado cuando se trata de estas criaturas. Ya todos las hemos visto más que suficientes veces, sabemos de lo que son capaces. Pero también no quedan muchas de ellas y están comenzando a morir nuevamente. ¿Acaso todo es parte del plan de Dios o solamente tenemos que esforzarnos más en salvarlas? Porque si hay un sentimiento alrededor de toda esta película que trata de mostrarte cuán magníficos son estos animales. Sabiendo todo lo que sabes y sabiendo todo lo que han hecho, ¿acaso tú estarías dispuesto a compartir un mundo con ellos? En verdad es un argumento interesante, sobre todo cuando te ponen una escena que a mí sí me llegó al corazón. No te preocupes, tú sabrás cuál es en cuanto la veas. Y todo es hecho efectivamente para que mantengamos un amor por estos seres. Aparte de eso, no creo para nada que Jurassic World 2 El Reino Caído sea una buena película y es infinitamente inferior a su predecesora. Tomen ese comentario como quieran hacerlo. A mí se me hizo muy básica y no a los niveles de estándares de película de Jurassic World, sino a película de acción común. Donde por un momento te tratan de hacer pensar en estos seres a un nivel más profundo. Y el resto es una película de acción mediocre con dinosaurios de por medio. Y no sé por qué rayos decidieron continuar con la trama de militarizar a los dinosaurios. Si en ningún momento estas películas nos han mostrado que es posible controlarlos efectivamente. Dicen que son mejores y más fáciles de controlar que los humanos. ¡Y eso no es cierto! Cada película de la saga de Jurassic es de lo mismo por esa clase de pensamientos. Al parecer son peores y más difíciles que un león o que un simple perro. Y esa enorme falla resalta sobre todo en esta película. Nunca nos convencen de que es un buen plan y de que, oigan, las cosas no van a fallar como en las otras cuatro películas. Algo que sí admiraba bastante de la película anterior es la escena donde todos los dinosaurios se liberan. Porque el director tuvo las agallas de mostrar a los dinosaurios matando gente inocente de maneras horribles. Esta película no, ni siquiera tienen escenas de acción memorables. Como ya dije, la primera parte está bien, lo que ocurre en la isla es bueno. Pero para el comienzo de la segunda parte, el escenario fue cambiado por uno más limitado y poco interesante, el cual es la mansión. Creo que tenía la intención de causar claustrofobia y miedo como la escena de los velociraptors en la primera película. Solamente que a una escala más grande y que durara toda la segunda mitad. Pero fallan grande en eso, porque los efectos especiales no hacen lucir a los dinosaurios. No me malentiendan, los efectos especiales son bastante buenos. Pero hay una escena en específico donde decidieron utilizar un animatronic para hacer la cabeza de Blue. Y ese pequeño momento de un robot lucía mucho mejor que todo el CGI de la película. Al menos me hizo sentir que algo sí estaba ahí, que los dinosaurios eran reales. Simplemente no hay sorpresa ni tensión porque los dinosaurios no impresionan, solamente son digitalizados. No hay peligro alguno y los villanos que son solamente motivados por el dinero y todo el tiempo que se les dedica, vaya que frenan la película bastante. Y de hecho pueden quitar a los dos personajes secundarios y nada cambia. De hecho hay un personaje súper interesante de una niña que se llama Maisie. Ella tiene una característica muy especial relacionada con los dinosaurios que promete bastante, pero no llega a nada y sustituyen todo su tiempo en batalla por gritos. Gritos y gritos, nada más. Queridos amigos, mi calificación final para Jurassic World 2 El Reino Caído es un 4.8. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es su turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas respecto a la película. Y si pudieras darle una secuela a una de las películas de Spielberg, ¿cuál sería? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más. ¡Suscríbete al canal!